40 AÑOS DE FORMAR Y TRANSFORMAR Saludos afectuosos a los alumnos, maestros y directivos de la Universidad del Estado de Sonora. Así también deseo felicitarlos por cumplir estos 40 años como institución académica, los primeros 29 como SESUES y estos últimos 11 como Universidad del Estado de Sonora. Además de felicitarlos por esa excelencia académica que durante todo este tiempo han estado ustedes llevando y formando una cantidad importante de profesionistas. Por eso pues, los exhorto a que sigan trabajando con ese interés, con ese entusiasmo, con ese alinco y con esa gran calidad y excelencia académica para que todos esos jóvenes egresados de la Universidad del Estado de Sonora sean siempre sonorenses que se ven y se distingan por todas las partes del mundo. Felicidades y un fuerte abrazo para todos. Soy Hubert. Soy Berrendo. Y nada nos detiene. Gracias. 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 Gracias.